superviviente 2024 ha vivido su semifinal que normalmente es una gala llena de emoción de llanto de tristeza se apaga la palapa laura madrueño se despide los concursantes abandonan cayo paloma y se acaba la magia de la isla pero qué pasa que se ha visto enturbiada por un cabreo monumental que han habido en las redes sociales hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas un día más a mí maravilloso canal te traigo el resumen de la última gala de supervivientes al menos de este año en cuanto a lo que domingo se refiere ya saben que ahora el martes es la final no el jueves porque el jueves sí que es el estreno de supervivientes all stars bien antes que nada recuerda que te puedes suscribir que le puedes dar a like que puedes compartir que puedes comentar que es totalmente gratuito y si además quieres ayudarme un pelín y obtener ventajas por ello porque aquí nadie da nada a cambio de nada te ofrezco la oportunidad de unirse como miembro donde pone unirse por menos de un eurito al mes y podrás ver los vídeos antes que nadie y sin anuncios dios mío ya lo digo todo bueno en fin que hay un mosqueo generalizado yo lo entiendo yo comparto parte de ese mosqueo pero como siempre sabes que tengo que poner la guinda el pastel y poner el pero sino no soy feliz y porque si no pues tampoco tiene gracia que yo diga y es verdad fin del vídeo y los títulos de vareas producido por alevarea escrito por alevarea interpretado por alevarea diseño de vestuario alevarea producción cinematográfica alevarea sabes lo que te digo qué bonito y van a ser los títulos de crédito de un de un vídeo mío bueno han pasado cositas que tenemos que comentar pero hay que tener un poco de cabeza abierta cuando yo digo cabeza abierta mente abierta cuando yo digo esto es que se avecina tormenta hay discrepancia de ideas y además por favor no me acribillen porque es mi opinión y ustedes tienen la suya yo ya me veía venir que la gala iba a ser un poquito podría en el sentido de que cuando pusieron la ceremonia del espejo de blanca dije ay dios mío si esto ya nos lo pone lo de blanca oscura ya nos lo pone nada más empezar la gala vaya pedazo de trullo nos espera y encima sandra barneda haciendo como que no como que la gala estaba muy atropellada de tiempo y empezaba ay 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 que tengo que dar paso a no sé qué dar paso a la absoluta nada es decir no había nada no había nada absolutamente que comentar nada absolutamente que pudiera pasar vamos que como no explotar a un foco y se prendiera fuego la palapa esto no remontaba pero nadie contaba con que se fuera a liar como ya les dije en la introducción suele ser un vídeo un vídeo una gala es muy sentimental yo soy muy sentimental utilizado en camitas cosas de la palapita y todas estas historias a pesar de que yo ponga para ir a la organización a la productora al formato a los presentadores al corte de pelo que se ha puesto carmen borrego y yo aunque critique todo pues luego soy un año cuando acabó una edición para mí es como a ver si ustedes me entienden vale cuando se aproxima el final de una edición que en este caso del martes yo siento que se acaba una parte del canal y lleva siendo así desde que comentó reality y saben que de cara a la final me pongo más tierno me pongo más como compren comprensivo vamos que podría darle un abrazo a marta lópez ahora mismo pero el público a veces no es tan sentimental y es más pasional como ya digo me quedó claro de que no íbamos a tener una gala cubierta de contenido cuando veo que sientan a blanca y a comentar chorradas que ninguna ni siquiera es rescatable salvo el hecho de que miri y carmen borrego no quisieron levantarse a saludar miri para hacer todo amor y todo pa vale habrá visto cosas de blanca que no le han gustado para arriba y para abajo pero hija mía la cultura de la paz y el amor dicen que hay que perdonar todo no es muy bíblico lo de perdonar así que errar es humano perdonar es divino así que te levanta y le das un beso a tu compañera porque también es verdad que a ti te sentó un poco raro cuando determinados compañeros o determinados compañeros no se levantó a saludarte que por cierto hablaremos de ese compañero ahora porque lo han dejado en plena calle vestido y engominado no entiendo muy bien el porqué ya mañana si me entero de algo más les explico les pongo en contexto en la hora de la chisma pero bueno en este vídeo de supervivientes no tengo más info pues no se crean levantarse bueno carmen borrego dices que los dinosaurios nos saludamos como que no si yo he visto la serie esa de disney que los dinosaurios caminan y todo y se dan besos abrazos y hasta ginkan de verdad las excusas de la borrego para no hacer nada ni siquiera la final ya le cuesta hasta levantarse chico un poco más y la tienen que ayudar entre 20 porque es que si no se cansa se va a la casa y a veces me dice me dijo una vez una señora al menos carmen borrego hasta la tele pues mira yo le voy a decir una cosa señora yo no estaré en la tele pero te puedo rellenar un vídeo de casi una hora hablando yo solo carmen borrego lo único que hace es consumir oxígeno en el plato no aporta absolutamente nada y si no es porque estaban poniendo a sandra barneda para ir porque gastó una broma de carmen borrego en plan oye gorca tú te acuerdas que carmen borrego estuvo contigo la edición bueno pues si no es por la broma de sandra barneda carmen borrego no aporta absolutamente a la gala así que que agradezca que hagan bromas con ella porque es que si no es que tendríamos que poner un cartel de quién sabe dónde en el programa este de quién sabe dónde se acuerda el de paco lobatoso pues eso que tú imaginas la señora carmen borrego rellenando de un programa de supervivientes no hay para tanto no no se invierte tanto en salud mental como para ello estar aguantando a esta señora pero me pareció curioso de mir y doña mira qué feliz soy que viva el amor yo no me lleva amigos ni vale eso está bien pero he tenido conexiones he tenido conexiones y todo es amor y fuera todos nos podemos conocer yo ya le digo que detrás de esa sonrisa siempre siempre hay un miedo mío lo digo y lo diré siempre pero bueno creo bajo mi punto de vista es que se le fue un poquito la mano a sandra barneda con lo de es la noche de blanca es tu noche disfrútala hoy no día de movidas y tal porque le daba alas a la tía a blanca oscura a de pensar que había llegado lejísimos porque el público la adora porque pero ya está feliz en plan mira tú mira tú me quedé que vamos a las puertas de la final quien me iba a decir a mí que iba a llegar tan lejos bueno nena no ha llegado lejos limpieza espiritual porque la maldad que se viene que voy a decir es grande no ha llegado lejos te han hecho llegar lejos porque si es por el público tú a las dos semanas ya estás otra vez en los juegos olímpicos créeme lo que te digo no es por cariño del público no yo entiendo que esta señora está aterrizando que luego hay gente que está aterrizando un mes se acuerdan cuando ángel cristo dijo que todavía tengo que aclarar mis ideas y se marcó un de viernes yo lo dije digo aquí hombre el tonto es el que habla de gratis el que dice ale pero vas a defender que se sienten un plato a hablar es que yo vivo de contar lo que hay de hablar de lo que cuenta esta gente en los platos de televisión si quieren me invento que no y me hago el digno yo que fuerte esta gente que no habla en un programa y en otros sí porque le pagan pero como a mí me pagan por hablar de que paguen a esta gente porque se sienten un programa que hago yo que no puedo hacer otra cosa bueno en fin así que creo que se les ha ido un poco lo de intentar que la concursa antes se sintiera súper a gusto porque la verdad es que le han mentido un poco ha sido un poco como cuando carlos carlos lozano carlos sobera que podría verse su propio programa le dijo a olga moreno pero tú ganaste por lo menos lo del collar de líder once veces y la otra sí sí si fueron tres o cuatro fueron tres no son pocas pero no son once quiero decir que al final hijo por favor presta atención a tu puñetero programa entonces pues esto ha sido un poco lo mismo no la sandra barnela que si le quitas el dron ya no le interesa el programa yo creo que ella la gente la avisa por whatsapp el dron el dron sandra y ahí es cuando ella pone el programa los martes y los jueves y si no si no es el programa que ella presenta se la suda yo también tengo que decirles a ustedes que a mí me ha ayudado un poco este año el tema de los resumen en el diario porque lo hace la inteligencia artificial esa y a mí me da muy mal rollo es una cosa muy extraña es como el videojuego este de detroit becomes human donde los androides se revolucionan contra los seres humanos y terminan matando bueno a ver no todo lo único que pedían era libertad que por cierto me lo estoy jugando otra vez a ver mi idea es que todos lleguen vivos porque en este tipo de juegos que son de tomar decisiones se pueden morir vamos en el primer capítulo ya te puedes cargar medio reparto de momento he conseguido que sobreviva todo el mundo pero qué coñazo no porque la primera partida también me sobrevivió todo el mundo y ahora que si me va a vivir todo el mundo yo tengo que matar a alguien en el juego yo tengo ya que ya que hacer algo en plan dejar que crucen la autopista y pase lo que dios quiera tendría que dejar que desconectaran al androide tendría que dejar que el otro se tirara un rascacielos porque es que si no vaya coñazo de juego pero esto es un poco como pues como lo mismo no ese tipo de resumen es de eso a mí no me gusta nada a mí ponme una presentadora o un presentador lo que tú quieras de carne y hueso y jajaja que se eche unas risas que lea mal el cue lo que sea pero a mí eso de que le diga y eso ha sido todo por el programa de hoy y se queda así y me ama el rollo es que no sé es un poco como como los despertares de isabel rávago se acuerdan que iba tambaleándose por los pasillos de guadalí es una cosa que a mí me perturba en lo general y hay gente que bueno que le gusta y que la siguen redes sociales y todo que esa señora tiene seguidores para parar un tren digo por dios pero si es un garabato si es un sims bueno en fin yo he hecho sin mucho más bonitos también te digo pero bueno yo ahí ya no me meto han confirmado a la última persona del del all star por favor algo para abanicarme santísima lady gaga haz tu labor que es el mes del orgullo homosexual bueno el orgullo homosexual orgullo el gtb en verdad el orgullo gay el gay pride que fue la revolución que hubo y todo el rollo por la muerte de judy garland pero bueno no voy a dar yo clases y lecciones de historia queer aquí ahora mismo bien han confirmado a jorge monasterio a ver antes de que ya empiecen los fans enamorados que creen que por defender a su querido jorge se lo van a tirar o que van a conseguir hacerse amigos o amigas da igual no voy a usar género para esto tal y lo defienden simplemente porque les pone déjenme decirles que bueno fue ganador en su edición que yo voté para que ganara hice campaña para que ganara pero obviamente actos posteriores me han hecho cogerle coraje si bien alejandro nieto ganó puntos conmigo después del nirvana vale otro después de su concurso los han perdido y es lícito no me tiene por qué caer todo el mundo bien porque yo no soy dios y yo creo que a dios tampoco le cae bien todo el mundo porque yo no hubiera mandado un diluvio universal ni hubiera mandado ana rosa quintana entonces también el señor pues tendrá sus preferencias a lo que te digo que dirá pues os jodéis y lo entiendo perfectamente pero sinceramente a mí este fichaje ni me da la vida ni me da al jaime máximo ni me nada ni me da nada me da pereza ya tenemos ya el típico que se va a creer que tiene que ganar supervivientes y bueno el duelo de espaditas con alejandro nieto va a ser monumental pero es que luego tenemos otro ganador que sabrán que bueno habrán se ve un poco más pasó está con ese aire a jesucristo superstar que se nos ha puesto que parece camilo sexto sabe lo que te digo bueno lo mejor van son de paz y empieza no peleéis tomad y bebé de este coco sabe lo que te digo tiene un aire como muy místico no sé si místico o de secta satánica que vive en un antiguo set de rodaje de películas de lo está la familia manson pero bueno ya lo iremos descubriendo en esta edición que durará un mes y poco pero bueno jorge monasterio que porque dice a porque ya más jorge monasterio si se llama jorge pérez jorge pérez bueno me niego a compartir apellido con este señor también te dijo y segundo voy a hacer un story ten lo más rápido posible no estoy nada de acuerdo con cómo se filtró todo porque la productora debería de haber protegido a sus empleados en este caso jorge monasterio jorge pérez y alba carrillo pero lo que sucedió fue que jorge se enrolló con alba carrillo alba carrillo le dieron hostias por todas partes y este señor por llorar todo el mundo dijo hay pobre si todos erramos es humano y alba carrillo que estaba soltera pues le cayó la del pelo y este señor que estaba casado y con familia y con todo que luego me vienen a dar lecciones a mí los moralistas de la familia tradicional diciendo que los homosexuales pues somos de todo lo peor la reencarnación del mal y yo qué quieres que te diga yo a mi familia pues no le hago eso sabes lo que te digo lo me vienen a dar lecciones de moral a mí pero bueno en fin qué pasa y no voy a juzgar eso pues si su mujer se lo ha perdonado pero lo llamamos jorge monasterio porque él se casó en un monasterio precioso por cierto las cosas como son y luego para superar para huir de los paparazzi para superar ese bache en su relación se fue al mismo monasterio donde se casó para superar una infidelidad es decir que ahora ese monasterio es testigo de que se declararon amor eterno y de que ese amor eterno se fue a la mierda en la cena de empresa muy bonito ya pues mira será por hoteles rurales pues bueno se formó zara para porque los periodistas se presentaron en el monasterio el otro pidiendo que por favor que ahí sí que lo entendí lo defendí que no grabarán a su familia y ya está bueno su mujer sí porque su mujer también tiene redes pero la familia el resto de la familia no no hay que grabarla pues bueno pues total que pasó que este señor al final le limpiaron tanto la imagen que quedó de buen hecito y la otra quedó como una de revienta hogares cuando ella no tiene hogar propio para romperlo quiero decir ella tiene su hijo su familia y punto pero no estaba casada estaba soltera pero sacaron unas declaraciones de alba carrillo de muy pasado donde se metía con las mujeres que se liaban con hombres casados y eso le reventó en la cara que eso es cierto pero al final que pasó que alba carrillo vetada aniquilada mutilada de tele 5 que tampoco es la mayor desgracia del mundo porque no es la única cadena del mundo mundial y acabó recorriendo otras cadenas y jorge monasterios pues fue perdonado porque es guapo porque de hecho este hombre el pretexto que nos dieron para entrar es porque era un guardia civil que se hizo viral por ser guapo quiero decir que vamos que alba carrillo también se hizo famosa por un concurso de modelos que tampoco vale no por ahí no voy a frivolizar pero vamos que tampoco me vengan ustedes aquí que gracias a este señor yo tengo un tratamiento hoy en día contra amador para el tema del manguito rotador no me jodas también tratarlo como si nos hubiera salvado a todos de un incendio nos hubiera sacado todos en volanda tampoco es rambo sabe pero bueno entonces ilusión de este personaje ninguno pero ya advierto que si lo tengo que poner a parir lo voy a poner a parir a mí no me da miedo nadie en fin vamos a hablar de otras personas que me interesan más ángel cristo resulta que estoy viendo la gala yo es verdad que pensé más ángel no va a venir porque voy a estar en la final muchos concursantes ya han dejado de ir muchas veces que javier hungría ni va y nadie lo nota bueno pues no habrá ido porque no le da la gana mira me meto en twitter y alguien subió un extracto no sé si es un directo que hizo ángel o un story es que no lo sigo en redes pero sé lo que vi y en ese extracto dice básicamente a ver si lo puedo encontrar tal que él estaba preparado es que esto es la hostia que tenía que venir el coche pero por lo visto no sé si es que ángel cristo se retrasó un poco o no sé qué coño pasó vale está aquí lo ha compartido un chico que se llama 770 carito vale y a mí me suena bueno da igual según nos cuenta ángel garo la organización de supervivientes lo ha dejado tirado ya preparado para recogerlo con el coche en el último minuto y no estará hoy en plató ángel muestra su máximo apoyo a que se salve gorka no ha servido mucho pero bueno vamos a escuchar a ángel cristo también te digo antes de nada quería dar las gracias por el apoyo os mando un beso muy fuerte este viento y nada pues quería deciros qué me habría gustado estar ahí con vosotros en supervivientes hay que apoyar a borca pero como veis estoy preparado vestido estaba esperando el coche y bueno llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo parece que que no me necesitan así que nada me han dejado como novio de pueblo vestido y alborotado así que nada tengo que volver a ducharme para quitarme de toda esta gomina que me he puesto y nada por otro lado de verdad que gracias por todo el apoyo el cariño que he recibido ha sido increíble y bueno apoyar a borca y bueno también es verdad estoy un poquito malito pero bueno podría podría haber estado ahí supongo que habrán otras personas que lo apoyen allí así que nada os mando un beso muy fuerte muchísimas gracias a todos y me vuelvo a casa a darme otra ducha un beso hasta luego gracias y me go locos yo mira yo de verdad esto que es nunca me han besado pregunto yo me preparo para ir al plato y de repente no que el coche no va a dios hasta siempre aunque nunca te olvidaremos no olvides de escribir y se largan yo me marco un carry aprovechando que esta semana me hice una maratón de las películas de carry la clásica la nueva la de bueno la nueva de 2013 y la 2 horrorosa la 2 por cierto yo me marco un carry yo cierro las ventanas con los ojos yo sirvamos de verdad en serio o sea cómo se puede tener a un concursante diciéndole te vamos a ir a recoger para que vayas a plató y luego dejarlo tirado en el último momento yo no entiendo nada y luego la organización lo hemos hecho todo maravilloso esta edición va a pasar a la historia sí por ser por ser la peor organizada la que más ha encubierto la que más cosas raras ha hecho frente a la audiencia que lo vamos a hablar ahora y sinceramente a pesar de que a mí me dé nostalgia porque se acaba este programa y me da pena porque en el fondo yo estaba disfrutando la edición aquí donde me ven como un niño chico disfrutando superviviente porque a mí este formato que me da la vida a mí supervivientes no sé por qué no sé por qué si en realidad a mí me gusta más los realities de 24 horas desde que yo termine de grabar aquí me pongan 24 horas porque se están tirando de los pelos por las nominaciones no me gustan los realities que no tienen 24 horas pero con supervivientes me pasa algo que me engancha no sé lo que tiene aparte de un buen casting porque sinceramente estaba analizando el casting con sus más y sus menos y ha sido un buen casting gente ha sido un buen casting y por eso sabía yo que se iba a liar con la expulsión de hoy no sé cómo se asombran de que pedro fuera el primer salvado que estaba la gente eso no se lo cree nadie que tengo que no sé qué les dije en el vídeo del sábado porque yo soy premonitorium como el de los corchones no ese dormitorium dormitorium bueno da igual yo podría ser un personaje de asteris y obelis y me amaría premonitarix le dije gorka y y torres tienen un perfil similar y cuando digo similar quiero decir que son los dos prototípicos de buenos supervivientes han tenido sus polémicas vamos a mantenerlas al margen pero son tíos que han ganado muchos collares de líder cuando eran dos grupos los dos solían ser los líderes entonces claro es el mismo prototipo de tío luchador que lo da todo en las pruebas y que lo da todo en la pesca en la supervivencia en hacer fuego en pescar en recolectar en ordenar todo entonces les dije lo lógico sería que llegar a uno de cada para no tener ninguno repe en tal lo que sí que me equivoqué fue que debería haber llegado gorka más que torres porque al final es gorka el que ha sido expulsado con 13 votos de diferencia ahora hablaremos de esos votos vamos por orden porque me lío y termino hablándoles de jurassic park no sé por qué pero siempre terminó hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando entonces yo les dije a ustedes que mira curiosamente no me acuerdo si fue miri o aura o no fue blanca que dijo lo mismo que yo dije el otro día que tendría que haber un casting más versátil que tendría que haber gente más variada en la final para que la gente dijera bueno pues prefiero este este y no dos personas que eran tan prototípicas entre ellos es decir gorka y torres tenían el mismo perfil de concursante hasta aquí se me entiende obviamente yo tiene un poquito más por gorka por qué quieren que les diga porque bueno por pretty privilege no porque mi prototipo es más torres físicamente que gorka a mejor que físicamente me parece súper atractivo un bolsito de licor pero me gusta más como torres y aparte yo como he nacido para sufrir pues me gusta los chulangas que hago me mato y luego me ha tocado un novio que es un buenazo donde la vida a veces no no bueno claro a mí por gustar pues me gusta un poder will smith que quieres que te diga y no ha podido ser porque él no ha querido también te digo no ha sido por falta de interés por mi parte que no se diga y anda que no ha venido a veces a españa ver a pablo moto pues sería más divertido mira ha sido un hombre a pablo moto y casi me ahogo yo mismo con mi propia saliva pues coño casi que hubiera sido más divertido visitarme a mí al menos hubiera ido contento ya te digo yo que el final feliz lo tiene garantizado pero bueno no entiendo porque la gente empezó a asombrarse es verdad que hubiera estado muy guay un duelo final gorka torres hubiera estado muy muy guay pero claro ahora toca la prueba de los peldañitos estas y tal y bueno bueno entonces qué pasa hay algo que yo les comenté a ustedes y que no me hacen caso pero por favor escúchenme y no porque yo sepa más de reality que ustedes ni porque yo sea la voz de la razón ustedes lo basan todo en lo que leen en redes y hay un sector de la audiencia que vota que le piden que le descargue la aplicación o se la descargan esas personas mismamente y se enternecen con pedro garcía aguado un sector de la audiencia que empatiza con un hombre sin cuentón que tiene ciertas experiencias en la vida que ha mostrado su lado más sensible que ha querido abandonar y ha seguido y esas personas han empatizado con pedro garcía aguado eso sumado a que se estaban dividiendo los votos entre salvar a gorka y salvar a torres porque si hay 13 votos de diferencia que yo no me lo creo ni para atrás porque hoy madre mía 13 votos de diferencia están votando masivamente la gente se estaba dejando la piel y hay no sé cuántas décimas de diferencia coño cuánto vale cada voto un 1% no sé a mí esas matemáticas no me salieron dice es que hemos tenido que recontar los votos pero si está todo pero vamos a ver si está todo e informatizado qué coño han tenido que leer les han llegado los votos por correo pero esto que son las europeas ahora mira me ha sonado tan raro tan tan tonto de decir hemos tenido que contar los votos que vas a contar tu cariño mío si hoy hay un ordenador que lo está recontando todo pues presuntamente al momento y al detalle es que no lo entiendo que está contando el ordenador los días que te quedan para salir de vacaciones sandra vallada sandra vallada que voto vas a contabilizar 1 2 3 4 espere me he equivocado 1 2 3 4 no me he equivocado me he equivocado 1 2 3 y así tienes a la becaria de turno es que no lo entiendo alguien me puede explicar cómo se ponen a contar votos yo entiendo que al final cierras las líneas cuando a ellos les interesa y si va estoy un poco picado porque se ha ido gorky gorka gorka perdón con la confianza pero también es cierto que esta gente cierra las líneas vale y tú tienes un contador en un lado un contador en el otro no me jodas tú a mí que luego tienes que contar los votos aplicación por aplicación perfil por perfil por perfil es que no me lo creo ni a la de tres vaya pero bueno dicen que por 13 votos y claro el otro está diciendo ahora me voy a mi casa por 13 personas que no votaron lo siento gorka mi rey ya no me dejaba votar otra vez es esta aplicación que es el demonio en vida y bueno se ha quedado torres y se ha ido gorka y se ha quedado pedro garcía guado y se ha ido gorka y aquí les digo si les compro yo a ustedes les compro lo que haga falta porque son mi gente y todo lo que me dicen ustedes todas sus ideas todas sus hipótesis yo se las compro y no les compro una casa porque no tengo dinero pero las ideas te las compro y no sólo las compro sino que muchas veces las comparto pero me toca hacer un poco la voz de la cordura porque está la gente muy caliente y no en el sentido de vamos a hacer todos una orgía romana sino vamos más bien a hacer una masacre entonces el público está cabreado y el público está cabreado porque se ha salvado pedro garcía aguado no todo el público porque la gente que quería que se salvara pedro garcía aguado está contenta yo es verdad que dije que quería que se salvara pedro garcía aguado y que se fuera o gorka o torres para que hubiera versatilidad en la final y esto ya lo he dicho no me tengo que repetir pero qué pasa primero que pedro garcía aguado se supone que se ha salvado con un 53 por ciento es decir más de la mitad de los votos entre tres personas entonces estamos hablando de un apoyo de más de la mitad de la audiencia que ha votado es donde a mí se me plantea mentalmente la hipótesis de bueno como yo siempre he dicho hay gente que ve el programa y no y no y no 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 comentan redes vota tal lo vete de su casa porque muchas veces no se han dado cuenta que gran hermano y supervivientes tienen perfiles de ganadores muy diferentes en gran hermano nos encanta un drama de una persona apartada del grupo nos encanta la típica persona que aguanta como una jabata llega hasta la final prácticamente sola y sin embargo en supervivientes valoramos otra otro tipo de cosas o al menos el público en general va valora otro tipo de cosas ustedes a veces me dicen es que el programa quiere que gane tal persona desde el minuto 1 yo me pregunto si esa persona que ustedes creen que quiere el programa que gane es pedro garcía aguado que gana el programa no porque le quieren dar un porque me han estado explicando ustedes sus teorías le quieren dar un programa no les hace falta quiero decir pedro garcía aguado tiene un currículum pedro garcía aguado ha tenido una trayectoria en este concurso ya está suficientemente en boca de todos como para que le den un formato porque arancha del sol no iba a ganar ni de tres vamos ni de coña y le iban a dar un formato presuntamente que al final se canceló porque está vetada vale que como sigan vetando a este paso solo les va a quedar por los pasillos mi ángel nicolás sabes lo que te digo tengan cuidado que luego antonio rossi se hace con todo el condominio y vaya de la que nos espera pero bueno en fin a no ser que vuelvan a rescatar a javier de hoyo hay cosas peores en la vida gran muerte viste así que nada eso que yo creo que pueden ser un cúmulo de cosas a ese factor de audiencia que ustedes no cuentan con ellos que están en casa y no comentan en redes y simpatizan con pedro garcía aguado por una edad por una ideología por una actitud por una vivencia por una historia les ha dado ternura y le quieren llevar a la final como un apoyo masivo ve les compro lo de que el programa quiere manejar y deshacer porque kiko matamoros en el programa ni que fuéramos bueno que menos mal que han quitado el que él porque es que me estoy quedando de verdad que me están saliendo pólipos sabes lo que te digo ya ya tengo uno aquí por favor con lo bonito es que ni que fuéramos así dije fuera emocionaste como abstracto verdad como como al libro de lucia eche barría bueno o de alguien con talento en fin lo que quería decir que se nos escapa a veces esos pequeños detalles que nosotros la gente de twitter la gente de instagram las encuestas detectó los comentarios desde las redes sociales iba a decir facebook pero yo no sé si alguien comentará realities por facebook no son la realidad la realidad absoluta porque la realidad es que hay muchísima gente participando en la votación y que no comenta nada y por otra parte el que el programa está favoreciendo a pedro garcía aguado se los podría comprar dado los últimos acontecimientos que ha comentado kiko matamoros de que a veces el programa amaña según qué cositas y me gusta porque entre más se cabría aquí con matamoros más suelta y entre más suelta ya yo entiendo más mecanismos que me fallan pero también es cierto que kiko matamoros trabajaba con otra productora aunque creo que el equipo directivo es el mismo bueno como ya les digo el expulsado ha sido gorka la gente ha reventado porque también yo 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 reventó un poco porque a mi gorka no mira yo lo del tema besito de marieta y tal me sigue me sigue oliendo mal pero luego pensé yo quiero decir si se ha comido la boca o no también hicimos a sofía ganadora y le resulta que lo del beso que ya negaba era verdad entonces no tiene nada que ver ha hecho un concurso bueno ha hecho un concurso guay no sea no 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 era una persona que me estorbada en superviviente y ahora se me queda este plantel se me quedan marieta arcano pedro y torres y ustedes dirán bueno tiene suerte porque tu querido arcano está en la final pero me conformo con eso pero voy a votar para que gane torre y le voy a explicar por qué yo no sé si es cierto o no es cierto si tienen más razón o menos razón ustedes cuando me dicen que pedro garcía aguado es el favorito de la edición pero les voy a decir una cosa y quien me ha hecho cambiar de opinión ha sido laura madrueño torres no ha querido abandonar nunca que obviamente no se puede castigar soy el primero que su favorito es sigue siendo arcano y arcano pues tuvo ese que quería abandonar pedro garcía aguado lo decía semana sí semana también y si se le olvidaba algún día lo repetía el siguiente y todo el rollo pero claro a mí me cae mal torres porque está obsesionadísimo con que todo el mundo quiere comerle la cuca y yo pensé en el momento que laura madrueño dijo te has entregado al programa ha sido líder en muchas veces nunca has querido irte ni siquiera lo has planteado ni siquiera lo ha y me quedo yo pensando y digo o sea que hago una excepción una excepción con gorka de decir bueno no me cuadra el tema de lo del morreo con marieta porque a éste me da que se le fue de la mano lo del cariño lo de los rosecitos lo de para arriba y para abajo hago una excepción y digo voy a quedarme con su supervivencia y agorca lo voy a sacrificar por los comentarios repulsivos de verdad horripilantes que hizo dando a entender y tal que él se arrepintió lo comentó con el hermano dijo o sea y se me fue un poco la chaveta creo que le honra haberlo reconocido y ahora analizando el concurso de arcano y cuando estaba grabando el vídeo de de quién merecería ganar que yo seguía manteniendo carcano y que no quería que ganara torres de ninguna bueno en realidad quien no quería que ganara de todas todas era blanco pero bueno ya yo daba por hecho fíjate que hasta en el vídeo creo que lo di a entender yo seguramente cuando esté subiendo este vídeo blanca ya está en su casa y efectivamente y yo me dejaré a pensar y digo bueno esto se llama supervivientes mi rey esto no es gran hermano valora y me para pensar y digo arcano me encanta es que me encanta pero no me ha dado supervivencia extrema e incluso en la prueba de hoy tampoco ha servido es verdad que los pusieron a comer y después lo metieron en la noria infernal que esos delitos del programa no de los concursantes pero me paro a pensar y digo es que a la hora de la verdad entre las cuatro personas que quedan si para mí alguien ha sido superviviente con todas las letras ha sido en torres así que creo creo que voy a votar porque saben que tengo dos votos porque tengo mi cuenta y la de mi marido ya estoy practicando no sé qué harán bueno pues voy a votar para que gane torres con la mía y con la de mi pareja voy a votar a va a votar a marieta voy a votar a marieta aunque sí que voy a tirar el voto a la basura porque la cosa estará entre entre pedro garcía aguado y torres pero creo que voy a optar un poquito por hacer resistencia sabes lo que te digo voy a tal y sinceramente para mí torres no no era el ganador no no me gustaría que fuera el ganador pero a falta de gorka buenas son tortas así que voy a votar para que gane torres y creo que voy a votar por marieta no sé ya me decidiré si voto a que gane marieta o arcano porque ya mucha gente va a votar para que gane pedro se supone no tienen un 53 por ciento entre tres con lo cual yo creo que ahora los fans de pedro como estos gratuitos no estarán desgastados como cuando las líneas de recargas que un concursante estaban nominados y todas las semanas había que pagar y pagar y pagar para salvar y salvar pues ahora mismo como es gratis pues supongo que tendrán los fans de pedro energía suficiente y yo quiero hacer un poco de resistencia sé que arcano tiene menos apoyo que marieta se nos presentó y voy a echar un cable a marieta para que al menos quede tercera vale y mi otro voto va para torre así que así están las cosas gente es que yo contaba con tener el titular de que gorka ya era finalista no ha podido ser pues bueno me toca valorar el concurso de los que quedan dentro no sé qué van a hacer ustedes por casualidad pues ya te he dicho yo lo que voy a hacer yo antes de irse gorka tiene que elegir las parejas porque él tenía un poder muy importante que se acuerdan que lo tenía pendiente y era que podía les vaya a poder de mierda pensé que podía decir puedes elegir si te quedas o te vas pero no el poder era que tenía que elegir las parejas que formarían la noria infernal por un lado puso a torres contra pedro y arcano contra marieta equilibro muy bien las fuerzas es decir que gorka fue bastante justo pero qué pasó que bueno de un grupo ganó torres y en el otro ganó arcano porque marieta mira torres ganó a pedro en plan normal pero arcano le ganó a marieta porque marieta se vomitó viva bueno menos más que no empezó a vomitar la noria sino que se bajó de la noria y tuvo el detalle de irse fuera de la cámara y qué pasó que la final que era entre torres y arcano el que se quería vomitar vivo era arcano y digo joder menos para que ella se en el tío porque si no imagínate tú y yo cenando y viendo este panorama paren paren para el honor ya que me vomite digo esto no es este chico es un demonio 2 que el tío empezaba a darle al botón de la velocidad para que todo el mundo empezara y todas las potas volando han visto esa película por favor pero vean la recién comí no la vean recién comido vean antes de comer total que ha ganado torres y porque ha ganado torres que ha ganado torres perdón pues que en el primer televoto que se abrirá el martes torres está inmune es decir que el primer televoto elegirá para expulsar a gorka a gorkajón porque se fue a marieta a pedro garcía aguado y arcano uno de ellos tres se va afuera yo creo que la primera persona en irse es arcano no me pregunten por qué y creo que la cosa va a estar entre marieta y y pedro para luego tal porque yo sé que gorka eso es que está pensando en mí no es que de verdad más jodido que se vaya ahora que no está escrito pero bueno son las normas del juego hay que saber que no siempre gana quien tú quieres ni se queda quien tú quieres yo mi final hubiera sido muy diferente sabe no sé ahí no a cantar la piedra por ejemplo que nos cantará un bis bueno entonces creo que la final va a estar entre pedro y torres como ya dije anteriormente no quiero repetirme pero antes de eso habrá un duelo un televoto entre pedro garcía aguado y marieta y creo que ahí es donde va a salir marieta en tercer lugar y en cuarto arcano es más o menos la quiniela que yo tengo montada mentalmente mira de verdad lo único que no voy a echar de menos de gorka tanto que lo nombro es que cada vez que tiene que se salva cada vez que sale nominado cada vez que le preguntan algo saluda media españa tío no vais saludar al amigo que tienen platos dice no te nombro mucho pero ya que estoy todas ganas de salir estar con tu familia con tu tío con tu primo el que con todo el chiste que el de espera 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 un mariquita un po de mitad y un cojo y me encantó pasarme a los tíos que te echo de y empieza así y empieza de variar y empieza a saludarlo un día saludo a las amas de casa otro otro día saludo que yo también saludo a las amas de casa porque son mi audiencia mayoritaria no te jodas un día saludo no me acuerdo si a una ong y todo gorka cuando se viene arriba empieza como que le entra esa fusibilidad y empieza quiero darle un beso a los agricultores con ustedes colegas y empieza así se viene a venir arriba se empieza a venir arriba y no hay que lo bajes a lo que te digo entonces mira eso es lo único lo único que no voy a echar de menos por parte de gorka conclusiones señoras y señores yo no creo que sea tongo creo que es más bien creo que es más bien lo que yo les he comentado de que hay una audiencia que vota y ustedes no la ven y no saben que están ahí se los he dicho siempre no se confíen de encuestitas ni de estas que hace la gente en twitter porque yo hago una encuesta y me sale una cosa pero es que otra persona es otra encuesta y sale otra cosa y dependiendo de la gente que te siga pues votarán una cosa votarán otra por ejemplo yo tengo mucho no sé por qué si luego me están todo el día insultando pero tengo muchos adaristas entonces si yo hago una encuesta a quien te gusta más sofía suez con guadara pues ganadara por goleada porque me sigue muchos adaristas lo mismo pasa con cuando quiero decir al final la audiencia que me siga a mí no es la misma audiencia que siga a otra oa otro y entonces las encuestas van variando mucho sí que es verdad que suelen coincidir bastante algunas con los resultados finales pero en este caso a mí me da la sensación de que pedro garcía aguado se metió en el bolsillo y se ganó el cariño de un sector del público que muchas veces nosotros ignoramos que existe por otra parte sí que me creo que el programa que dijera nos sobra uno de los dos machorros y bueno al embarea el que más le pone es torres porque se quede torres que no me gusta su actitud pero la red flag se las quito yo de verdad cuatro días cuatro días mira te pongo tomate verde fritos torres te pongo telma y luz un ojo te pongo el color púrpura la versión musical que te va a joder más y te pongo por último chicas malas fundamental para entender cómo tal y te deconstruye en un momentito en cuanto a feminismo chicas malas es fundamental es como una biblia porque que es un reflejo de porque vale es el típico instituto norteamericano tal pero realmente los institutos son así quiero decir que yo creo que la película de chicas malas triunfó porque realmente bueno nunca había una madre haciendo así que la sabrá haciendo así cuando su hija estaba haciendo el baile de navidad nunca lo he visto pero bueno pero es un fiel reflejo de lo que hay en los institutos el grupo de tal de repente creces y tu amiga de pronto se convierte en una tía súper famosa en el instituto y tú eres la rara y te ponen etiquetas y no sé es que es la realidad pura voy a torres le pongo todo esto le hago así en los ojos como si fuera la naranja mecánica o el señor vans se acuerdan cuando cogió perdón ya estoy desvariando no me acuerdo qué fue si se escapó el perro de los simpson el pequeño ayudante de santa claus que vaya también vaya nombre para el puñetero perro y lo cogió el señor vans y dije te voy a poner una película que te convertirá en un despiadado asesino y él empieza una gota al perro imitando a la naranja mecánica y empieza y pone montón de fotos un montón de vídeos de gente dándole a los perros un seppelin ardiendo cayendo de pronto la torre eiffel o sea para que le pasan como un montón de cosas el perro así y el otro te voy a transformar en un horrible asesino no hay mira casi me uff bueno cuando los simpson molaban claro yo llegué hasta la temporada 13 de la de la temporada 13 no me hace ningún chiste de la temporada 13 para adelante no me hace ningún chiste no es como super que empezó a gustarme ya a partir de la quinta temporada soy raro para las series y bueno la que me ha caído este fin de semana por decir lo que pienso de que me gusta más carrie de 2013 que la clásica eso sí casi me matan por dios que sobre una opinión única exclusiva para mí para siempre por total señoras y señores ustedes son los del team mosqueo son los del team lo entiendo solo del team yo salva a pedro quiero saber qué te ha parecido esta gala de supervivientes llena de relleno de sorpresa uy sí sí que verdad que el momento de cerrar la pala el momento en el que están en callo paloma y cada uno se monta en una barca con su antorcha y cada lancha va una al norte otra al sur otra al este y otra al oeste como si fuera el camino de baldosas maría del mago de o y empieza el drone hay el drone sandra vaneda el drone el drone por una vez hizo su trabajo y empieza a ver a cómo se van toda esta gente digo se me acaba supervivientes tío que ustedes dirán vaya vida de que tienes que tener para llorar con un reality y encima laura madrueño que no va a estar en madrid y quien va a presentar detalles no lo quiero ni pensar ay dios mío que llaman a las suplentes de siempre marta lópez ay dios no 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 lo quiero ni pensar pero bueno ha sido súper emotivo ya es una realidad que superviviente se acaba y es una realidad que bueno no me va a dar tiempo de echarlo de menos porque descansó un día que el miércoles y vuelvo a coger fuerzas para el all-star que me va a hacer falta fuerza me va a hacer falta que la fuerza me acompañe estoy por hacerme jedi así te lo digo porque de verdad que con el plantel bueno estaban en el aeropuerto y estaban todos así menos sofía mirando hacia olga moreno y a dar a guapísima mi niño como va de guapa guapa reina diva diosa y nada todo guapísimo el bosco flipado ustedes saben que el bosco con poco feliz también te digo el bosco y la de la cola de ir europa me da el beso y boco hay solo una marcha y ese tope y la del mostrador niño niña te imaginas hay qué película era esa por dios ay mira ya va y ya termino en la película de los teleñecos en la isla del tesoro había un pirata que era ciego perdón por favor y el chaval de la película el protagonista tenía el pelito por aquí pero le quedaba súper guay así tipo capita saben muy de la época muy moderno de la época no que va sobre la edad media la película pero bueno da igual y empieza el tío como no ve empieza a tocarlo así dice una preciosa niña pues más o menos bosco estaba así tan feliz él que se me dio un aire un poco y va a decir ya a quién se me daba un aire y vamos me mata me matan literalmente y bueno señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like de los cuatro que quedan dime quién es tu ganador definitivo porque todos los que me dijeron gorka los comentarios supongo que se habrán dado cuenta de que está descalificado y ya no nos cuenta pero para eso está la caja de comentarios para que te expreses desde el respeto pero libremente la libertad y el respeto a veces van de la mano eso ha sido todo gente nos escuchamos en un siguiente vídeo feliz inicio de semana ánimo a todos los que están ya terminando los exámenes y todas estas movidas chungas ánimo a esas madres y esos padres que les queda pocos días de libertad en casa y van a tener un verano largo por delante así ponen los vídeos mis vídeos a los niños y empiezan a tener valores de verdad primer valor de la vida no adorarás a marta lópez flores y ustedes dirán y porque está tan pesado con marta lópez flores y hoy la ha nombrado como 10 veces porque al final no ha sido confirmada y mis miedos han disipado eso gente que nos vemos muy pronto feliz semana y nos vemos mañana chao